Bueno chicos, buenas de vuestras noches. Vamos a ver un capitulito del Pokémon Perla Brillante Loki. Espero que os guste. ¡Dentro vídeo! Lo que no sé es cómo se accede al menú. No tengo claro cómo se accede al menú de las cosas asignadas. ¿Alguien lo sabe? Porque aquí pone la cruceta, pero por más que le doy no funciona. No lo sé. Bueno, a ver. Vamos a esta ruta. Que aquí ya hemos capturado... ¿Tú quién eres? ¿No me reconozco? Pues no. Ah, el padre de Maya. ¡Pues vale! ¡Pues vale! Unos cuantos. Vale. ¿Cuánto hay un Pokémon? Salad muchísimo. Toma, ¿esto para ti? En serio, no es un raricando. En serio, un raricando. Sí, bueno. El Pokémon de intercambio, ¿vale? No me ha dicho nada y no se pierda. Vale, a ver. Ruta 206. Aquí sí no recuerdo mal dónde capturamos a Bolito, ¿no? Te han salido a Zainé, ¿sí? No, capturamos el A-207. Pero no el A-206. Y recordemos que tenemos captura extra para capturar al Gible. Tenemos que capturar al Gible. Con lo cual podemos capturar en la coda a Gible. La cosa está pesada. Es otro tema. Vale, a ver. Pero no se puede conseguir ahora. O sea, eso es lo que no entiendo. ¡Oh, pues vamos a ver todo de locos! Vamos a ver todo de locos. Perdón. Los ojos se cansan. Necesito fuerza. A ver, yo recuerdo que capturé a Lible en el juego original sin usar fuerza. Por eso lo digo. Mira, aguanta el chispa. Vamos, no me ha claro. A ver, me ha intimidado. Vale, nos movemos primero con la garrapida. Eso está genial. O sea, es que la garrapida ahora mismo es Got. Ahora mismo es Got con Luxio. O sea, con Getcho. Sin problema. Vale, a ver. Con esto. Subimos de nivel a Getcho, a Kaido. ¿El qué, bolito? Vale. No, en verdad nunca utilice destello. Entré en la cueva y me puse a dar vueltas en círculos hasta que salió. Literal, me lleve como 10 minutos. Pero oye, salió, salió más pronto de lo que me gustaría admitir. Vale, a ver. Uh, bolito estaría muy bien, eh. Estaría muy bien para el equipo. Ah, no. Genial. Pues ahora lo miramos. Voy a hacer lo del teléfono. No voy a enseguida. Vale, he volvido. He volvido. Es que he aprovechado también y he a sonarme y a... Por un poco de bebida energética carbonatada que no me patrocinan. No me patrocina si... Vamos a ver un momento que voy a... Esta está mejor que la de ayer. Lo segundo, bonito. Vale, a ver. ¿Cano está a nivel 15? ¿A qué nivel evolucionaba...? Comentadme en el chat, chicos. Porque no lo tengo claro. ¿Cuándo me renta evolucionar? Grábel era golem. Me espero. Lo hago nada más tal. ¿Sabéis? Al momento. O sea, por ataques me renta más al momento. Pero es que la cosa es que no sé cuándo evoluciona... Estoy intentando saltarme a algún goto entrado. No lo voy a... No lo voy a negar. Me lo comí de boca. ¿Cómo que esos son los de piedra? Ah, los de tenka me aprenden igual. Vale, vale. Bien, bien. O sea, en cuanto pillemos a Graveler... Vamos a un centro Pokémon bonito... Y así vemos con la sistemática de intercambio. Ya pasamos a Canobax... Y que Canobax evolucione. Vale, lo bueno es tan... Que quieras que no... Son Pokémon bastante flocos. O sea... Casi en cuela, crack. Casi en cuela. Eh... Vale. Perfecto. Sin más. O sea, no nos ha llevado mucho tiempo. Esa es la ventaja. Estamos bien, estamos bien. Tamoguchi, tamoguchi. Este está puesto a traición, eh. Este está puesto a traición. No me pastilles. Vale, un Pikachu. Hembra. Como dato. Ahí. Vale, a ver. Un Pikachu de mala leche. A ver. Lo bueno está que quieras que no. Aquí tenemos a Canobax. Por mala... Por buena o por mala... Tenemos a Canobax. Ahí está. Con los bonitos sellos ahí que nos ayudaron. Me lo voy a repetir. No me lo voy a hacer. No me lo voy a hacer. Tío, lo que me da rabia es no tener... Voy a ver los datos de... De... De Giodu. O sea... A ver cuando aprende algo. Evoluciona el 25. Y aprende... El primer ataque tierra que aprende... ¿Qué nivel tenemos a Canobax? Yo no estoy solo a Wikidash con Diamante y Perla, eh. Esto nos va a ser mucho, 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 mucho. Vale. Está al 15 porque ahora aprende lanzarrocas. Yo creo que le vamos a poner lanzarrocas, chicos. Más que nada por no tener que estar anclados en... Le vamos a meter pulimento. No tenemos buena naturaleza en el Speed. Con lo cual, nos da igual. Con lo que aquí nos favorece el tema del... Aquí nos favorece esto. Nos favorece. Sí, 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 sí. Vale. Max sube al 19. Ya te paso. Voy a mirar el Zubat. Más que nada porque quiero saber cuándo aprende el maldito Zubat a ataque a la... No nos pasa nada. ¿Sabéis que los Zubat tienen dimorfismo? Los colmillos del macho son más grandes que los de las hembras. No, acabo de no tirar. No me da. No aprende ataque a la... Le han quitado ataque a la... Chupavidas se lo aprende al 55. Efectivamente, es el... Como estamos hablando ayer, el más... Es el Chupavidas tocho. Pero es que para cuando queramos evolucionar, ya tenemos al maldito Zubat. Y no aprende ataque volador hasta el 27. Duro eso, eh. No me vamos a engañar. Eso es duro. ¿Tú nos dabas algo? Creo recordar. Pero que dice más bonita llevas. Creo que esto sí es lo perfecto. Sí, yo. Perfecto. Maravilloso. Sí, la verdad que sí, eh. Lo del Chupavidas eso es cierto. Si no lo tiene ahora, ya raro sería. Vale. Tenemos aquí... ¿Estos son sitúos? No me desaframo, pana. ¿Y para qué quiero, Frank? Vale. Llegamos. Eh... ¿Cómo? Vale. Nos daban aquí dos ojos. Vale. No sé ni cuál le he dado, si te digo la verdad. Nos da el busca-pelea. Vale. 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 Y el Zahorí. Vale. Bien, bien, bien. El Zahorí... Bueno. El Zahorí me gusta... No me he terminado de gustar porque tenemos que depender sí o sí de tener que activar el... El Pokerreloj, ¿vale? No soy excesivo para... No voy a mentir. Pero... Vamos a ir a la Ruta 206 a capturar nuestro correspondiente... ¡Pu! ¡Qué derrota! Que aquí podemos capturar algo... Pero... Uy... Esto es muy sospechoso, ¿no? Aquí hay un objeto seguro. ¡Uh! Curado total. Maravilloso, maravilloso. Esto está chido. Está chido. Vale. Vamos a poner el Zahorí. Aunque no soy excesivo fan. Porque hay que ir pulsando. Es que... Lo de que haya que pulsar no me parece justo. ¿Vale? Súper repelente, ¿vale? Eso está chido. Está chido. Vale, bien, bien. Vamos a intentar... ¡Poke de Ruta, que es un...! ¡Uff! Perfecto, perfecto, perfecto. Porque con esto nos ponemos el Poké de Fuego que no tenemos. Con esto nos ponemos el Poké de Fuego que no tenemos. Ojo que se... No porque fuera al lado derecho. Por donde se voy a ganar. No por el izquierdo. ¿Vale? Ya habíamos dicho que le íbamos a poner el mote de Marcos. Lo que sigo diciendo es que... No sé si Marcos quiere que pongamos Marcos o Master. No sé si quiere que le pongamos Marcos o Master. Y no sé si está. Porque lleva un rato callado. Con lo cual mejor que se habría ido a comer. Siendo justo a la hora de comer. No sé si es mentira. A la hora de comer. Y yo he sacrificado comer por estar con vosotros. Luego a ver si me puedo traer la comida y como quien que sea. Me la pongo aquí en la mesa superactoria. Y sigo diciendo que el setup me flipa cómo ha quedado. Vamos a ponerle Marcos. Es que es más fácil. Más como decir Marcos que Master. No por otra cosa. Marcos. Vale. Perfecto. Vamos a ver cómo ha salido Marcos. Miedosa. Miedosa. Confirmamos que no se ha salido como una mierda. Porque es que no se ha salido como una mierda. Fonita que supone que el físico no se ha salido malo en la traería física. Con la verdad de mierda. ¿Qué vamos a decir? Esto no va a entrar ni muerto. O sea, prefiero el equipo que tenemos a Marcos. No me veo de por lo que he dicho. Vamos a intentar. Esto creo que son safres. Estas sí que no las cagamos. Estas no las cagamos. O sea, son safres. O sea, que queráis. Que no sé. En qué se traduce consumible. Se traduce consumible. Joder. Está chido, está chido. Vale. ¿Qué podía haber salido más? Bueno, bonita. ¿Cómo se hace el asignar? O sea, porque no sé cómo se hace. Me voy a bajar la música porque se me está escuchando mucho la música. Vale, a ver. El siguiente es un montañero. El siguiente ha entrenado. Porque lo hemos visto. Maticamar, no sirve. Oh, ¿qué es el más? El asignar. Pues fíjate que el único botón que no había pulsado antes pensando precisamente que era el online. A ver. No es estrictamente necesario este entrenador. Vale, esta es la cueva extravío, que es donde está el Gible. Pero la cueva buena está aquí debajo. La cosa está en encontrar la entrada. No la encuentro. Qué raro. Tío, entrar en esta cueva es horrible. Ah, aquí, 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 aquí. Uf. Se necesita fuerza. Y el Gible solo sale aquí, ¿verdad? Y haciendo esto no... No pillas al... No pillas poques. No pillas poques haciendo esto. Quizá. Quizá. Tengo una idea. Vamos a ver si funciona mi idea. Eh, no. Iba a decir que si esto tuviera... Lo primero que iba a mirar es si funciona miel. Lo segundo iba a decir si esto tenía dulce aroma. A ver si podíamos, pero... Efe Gible. Efe Gible. Vamos a capturar el poke de ruta de la cueva y luego volveremos a por Gible. Porque recordemos que ayer canjero una carta para capturar a Gible. Poke de ruta, que es un... No nos sirve. Ya lo tenemos. No nos sirve. Ya lo tenemos. En verdad, en estas cuevas salían casi todos... Que si todos los poke que salen ya los tenemos. O sea, lo único que faltaría sería a Gible, ¿no? O sea, porque ahí ya tenemos a Zuba y tenemos a Giyoduch. ¿De reojo? No, no lo había visto, la verdad. A ver. Giyoduch, que también lo tenemos. O sea... Todo apunta a que todos los poke que hay aquí ya los tenemos menos Gible, ¿verdad? Todo apunta a eso. Todo apunta a que ya tenemos todos los poke menos Gible. ¡Ojo, Bronzor! ¡Ojo, Bronzor! Pues es el poke correspondiente de la ruta, más luego el Gible aparte. Pero el Gible es otro tema. Un Bronzor. Es psíquico. Para el gimnasio nos puede ser útiles. Para el gimnasio nos puede ser útiles. Puede ser útil, Bronzor. Puede ser útil. Si nos saliera, por ejemplo, naturaleza favorable, defensa física y malo en ataque físico. Así para poder compensar. ¡Ostras! Estaría guapísimo. Te lo puedo decir, pero podemos seguir siendo amigos o te digo la verdad, Arceus. Tú dirás. Mira, y por haber hablado te vas a llevar el mote de Bronzor. Venga. Por haber hablado te lo llevas tú. Tío, debería haber un botón asignado para poder poner las primeras mayúsculas. Es un coñazo, si no, el tener que poner motes en este juego. Las mayús, Arceus. Bueno. 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 A ver. Tenemos confusión. A ver. Buf. Por ahora lo vamos a dejar en el PC. Por ahora lo vamos a dejar en el PC. Aunque Scorpio no hace mucho contra... Contra Brega. Por ahora lo dejamos en el PC. Pero. Con calma, con calma. Porque es posible... Es posible que volvamos a poner. Es posible que volvamos a poner. No digamos que no. Bueno. Pues un Onix. ¿Por qué dices eso, burrito? A ver. Rayo Burbuja. A ver si no tiene robusto lo desintegramos. Si no tiene robusto lo desintegramos. A ver. A ver si no tiene robusto lo desintegramos. A ver si no tiene robusto lo desintegramos. Pero no estoy seguro. Dame un segundo que ha terminado. Necesito que me deis un minuto. ¿Vale? Necesito que me deis un minuto, un minuto y medio. Porque esto lo tengo que hacer en otro ordenador. Lo siento. Es que no veo dónde están los puertos USB del ordenador. O sea, literalmente no lo veo. Vale, a ver. Ya, ¿eh? Literal. No sé por qué, pero siempre es culpa de burrito. Y ahora hay burrito. Claro, la culpa es para el guapo. Siempre dice lo mismo. A ver. Aquí. 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 Mierda, 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 mierda. Vale. Es que tengo el micro en medio. No por eso. Hago eso porque está el micro en medio. No por otra cosa. Vale. Por el momento se puede continuar. Es que estoy dejando los vídeos en YouTube. Y claro. Evitar en uno para meterlo en otro. Pues es lo que tiene. Que luego no lo veis. Venía. Yo por nuevo el capítulo ni idea, burrito. Eso lo sabes mejor tú que yo. Vale. Continuamos. Donde lo veis mejor, chicos. Pero por esta próxima. Otro Onix que verás. Como también tiene Robustead y me río. Verás como tiene Robustead y me río. Vale. Rayo burbuja. Ah, bueno, bueno, mal. No tiene Robustead. No tiene Robustead. Quieras que no. Pues algo es algo. Algo es algo. En serio. Es que hemos perdido ya muchas vidas, tío. ¿Cómo hemos podido perder tantas? ¿En un segundo? Sigo dándole vueltas, tío. Hemos perdido. Hago en un día para qué son estos gatillos. Me he cansado. Lecheltar tiene solar powder. ¿Qué dices? ¿En serio? Vale, sí. Aquí salen... Dios, así que... A ver, sí. A ver, sí. A ver, las dos ocultas. Pero... Tranquilo, Cario. Te ayudará a recuperar. ¿En qué sentido me va a ayudar? Porque no creo que me va a ayudar en lo que yo quiero, ¿eh? Yo creo que me ayuda a recuperarme de... A olvidarme de las vidas que me ha hecho perder... Cardenia. Para recordarme de las vidas que me va a hacer perder él. Sigo dándole... O sea, tengo curiosidad y ganas de llegar a Ciudad Corazón. Porque a la de ti solo fueron tres. Tengo ganas de llegar a Ciudad Corazón. Vosotros diréis por qué. No es por tener al Chansi. No es Chansi lo que me interesa. A ver. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. ¿Vale? Porque... Tenemos una posibilidad. ¿Vale? Te puedo decir la verdad o te puedo decir lo que quieres oír, Arceus. Yo ya... Poco más puedo decir. Vamos a hacer una pausa. Una pausa en la historia. Vamos a intentar recuperarnos. Vosotros diréis cómo. Fíjate que me tocaba la curiosidad. Si me hubiera tocado aquí, Bronzor... ¿Qué Pokémon me hubiera llevado en la cueva, eh? Voy a ser curioso. Pero a ver. Aquí hay una cosa. Sebo. Te están tocando todas menos la que quieres, eh. Pero a ver. Escúchame. Potenciar a lo oculto, ¿verdad? Porque como sea lo oculta, más vamos. Vale. Pero aquí viene una cosa. Recordemos. Una cosa. Habíamos dejado una miel puesta. Habíamos dejado una miel puesta. Vamos a ir a por la miel. Hasta aquí el episodio, chicos. Luego haré el beso si os ha gustado. Si no, también ahora podéis siempre estar en la leche. Si no, 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 si no. Si no, 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 si no. Y todo eso. Nos vemos. ¡Gracias!